Fíjate, Fernando, que con lo que vivimos el fin de semana, otro gobierno no se hubiese sostenido. Tenemos el silencio de la CGT, de los movimientos sociales, de la izquierda, de los empresarios, o sea, cómo es que cuando ellos gobiernan, que todos estos actores tienen una determinada conducta y cuando gobierna la oposición son absolutamente destituyentes. Nosotros que vivimos esas acciones destituyentes por parte del kirchnerismo no podemos ir por el mismo camino. Que se queden hasta el 2023 y a nosotros nos tocará generar la alternativa en la Argentina. ¿No estás un gobierno débil? Pero por supuesto, a mí me dio vergüenza el sábado cómo lo ridiculizaban al presidente y cómo ministros, gobernadores e intendentes aplaudían la falta de respeto al presidente de la nación por parte de miembros de su...